Cada persona posee una luz dentro de su ser que actúa como una brújula, indicándole el camino por donde debe transitar sabiamente. Cuando proyectamos nuestra luz, reconocemos los caminos de oscuridad por los que hemos pasado, integrando ese aprendizaje, reconociendo y aceptando las experiencias dolorosas y, pese a ellas, creando un camino más amoroso y sabio. Aprende a proyectar tu luz en un nuevo congreso de Mindalia.com los días 17, 18 y 19 de noviembre. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 670 4159 22. Saludos y bienvenidos sean todos en nombre del equipo humano de Mindalia.com. La bienvenida esta vez se las damos a la primera conferencia de nuestro Congreso Mundial Proyecta tu Luz, en el que por tres días estarás recibiendo conferencias gratuitas de más de 20 especialistas. Vas a tener la oportunidad de participar en consultas. Si quieres más información acerca de esto que va a estar sucediendo por medio de todas nuestras plataformas de Mindalia.com, puedes ir a www.mindalia.com, puedes ir a talleres arroba mindalia.com o www.mindaliacongresos.com. Nuestra especialista que abre este espacio es Patricia Traversa. El espacio que estamos a punto de empezar es Atrae Abundancia con Feng Shui. Ella es la creadora de su propio método de descodificación ambiental, combina biodescodificación y Feng Shui. Si quieres disfrutar de este mismo contenido de forma audible, www.mindaliaradio.com, en este caso. Y a los que nos están acompañando por medio del YouTube, recuerden que participar en el chat para dejarnos sus preguntas y sus comentarios deben estar suscritos al canal. Ahora sí, yo no me detengo más y le doy la bienvenida nuevamente a Mindalia a Patricia Traversa. Patricia, buen día para ti. Bienvenida a nuestro nuevo Congreso Mundial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sabes que siempre es una alegría para mí participar de los congresos de Mindalia que tanto hacen por transmitir estos conocimientos que son tan maravillosos para la gente. Bueno, vamos a hablar un poco justamente de cómo a través del Feng Shui podemos activar la abundancia en nuestra vida. Que la abundancia es tener que lleguen las cosas que deseamos, pero que lleguen desde una manera fluida. Y sabemos que nuestra casa es nuestra manifestación de nuestro mundo interior, y entonces estaba pensando esto de proyectar tu luz y claro, podemos proyectar nuestra luz en nuestra casa y hacer que desde ella podamos generar nuevos potenciales, futuros y una expresión de cuáles son los futuros más inmediatos de nuestra creación. A ver, lo más importante cuando nosotros hablamos del trabajo en la casa es poner en movimiento el chi de la abundancia, el chi de la salud, el chi de todo aquello del amor, y ¿cómo se logra esto? Esto se logra conociendo el lenguaje espacial que tiene la casa, en donde a través de la filosofía china, que también tiene que ver con la medicina china, en la astrología se trabaja con cinco elementos de la naturaleza y después también la interpretación o decodificación de todos los símbolos que tenemos en ella. Nosotros podemos hablar de cómo hacer para activar las áreas que tienen que ver con la abundancia, pero yo no quiero quedarme solamente en ese lugar, porque lo más importante es abrir oportunidades, es decir, ¿cómo abro las oportunidades? ¿Las abro únicamente trabajando el área del dinero? No, porque también tengo que trabajar el área de mi merecimiento, el área de mi reconocimiento, cómo me veo, cómo me ven los demás. Permitir un área maravillosa que se llama los benefactores, todos aquellos que están dispuestos a ayudarte, que por supuesto tiene que ver con los clientes y demás. La casa es un conjunto, son ocho arquetipos que interactúan entre sí para poder darme aquello que yo necesito que se plasme como los deseo. Entonces el primer punto es abrir las oportunidades, ¿cómo hago para que las oportunidades lleguen a mi vida? Entonces desde el Feng Shui en muchas ocasiones los movimientos que hacemos es para la suerte o para la suerte las oportunidades que aparezcan. Este primer movimiento necesita una decodificación y una toma de conciencia también de cómo tengo mi casa en determinados lugares. Vamos a ver, por ejemplo, si estamos hablando en el área del dinero, ¿qué tiene que ver en este hemisferio con el noreste de nuestra sala de estar, sea comedor, sala de estar? Y en el hemisferio norte es el sudeste, hay un cambio, ahí simplemente porque hay un cambio en la utilización de los trigramas del Feng Shui y resulta que este área es un área que representa cómo yo abordo mi aprendizaje con el dinero. ¿Qué significa esto? Yo puedo ver ahí si hay mucho desorden, que hay situaciones de desorden interna que en realidad estoy disperso en vez de centrarme en lo que me tengo que centrar para ejecutar aquello que tengo que ejecutar y ganar el dinero. Puede ser que tenga humedades, me está hablando de frustraciones, puede ser también cuadros que generen sufrimiento, que tenga situaciones, siempre lo hablo esto, de personas que o tengan tapada la boca, los tres monitos que se tapan la boca, los oídos y demás, que ahí me están hablando de secretos del clan. Situaciones de que tengo de repente un mueble que tiene rota una pata y no lo arreglo y esto me está hablando de un programante de escasez. Entonces esta decodificación, el primer punto que es ver, a ver, cómo yo me estoy abordando este tema del dinero, por qué no ordeno este espacio, saco las revistas viejas, saco esto, este símbolo que está cachado, pero lo tengo por las dudas y ese por las dudas es una fidelidad a quienes no tuvieron en el clan, a quienes pasaron hambre en el clan, a quienes pasaron muy seria y entonces guardo aquello que ya es necesario soltar. Esta especie de mirada introspectiva de mi mundo interior es el primer punto, el primer paso y más importante porque es el que me posibilita ver cómo estoy parado yo ante esta situación. Y podemos ir a otra área que es un área muy importante, que es el área del reconocimiento, cómo me veo y cómo me ven los demás. Este es un área que necesita, obviamente, una mirada muy especial porque es la, a ver, la forma en que yo trasciendo. Esto tiene que ver con el norte de la sala de estar en el hemisferio sur y el sur en el hemisferio norte con una pequeña brújula desde el centro, lo mido. Y entonces el primer punto es decodifico. ¿Qué es lo que tengo ahí? Nuevamente, ¿qué hay una mirada? Este es un área que le viene muy bien los colores rojos, los colores verdes y no es tan bien que tenga ninguna fuente de agua o cascadas en cuadros y demás. Porque eso estaría indicando temas de autoestima, temas de desvalorización. Y entonces, ¿cómo me van a llegar las oportunidades si yo siento que no me valoro? ¿Cómo me van a llegar las oportunidades si yo siento que mi autoestima está muy baja? Entonces, una vez que nosotros hicimos esto, comenzamos a colocar los elementos que corresponden en cada sector para poder potenciar. En ambos lugares, tanto en el área del reconocimiento como en el área del dinero, siempre es muy bueno, excelente, tener plantas sanas, de hojas redondas, carnosas, cada uno dentro de su país. Elija aquella planta que se la considere más fuerte. Las suculentas son muy buenas. Además, los palitos de agua son muy buenos. No confundir con las arecas. Todo lo que tenga punta, no, porque sería un gran generador de conflicto. Y además también, que ahora después los vamos a ver, colocar símbolos. Luego voy a mostrar los símbolos. Colocar símbolos que representen aquello que yo quiero lograr. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un cuadro que está generando, está mostrando que una persona, no sé, a ver, en un estado de sufrimiento, con su cabeza batacha, agarrado de, tapándose la cara y demás, no hay que saber Feng Shui para inmediatamente interpretar cuándo un cuadro está generando una frecuencia o está generando un símbolo de expansión, de crecimiento, y cuándo está haciendo una proyección de algo atrás que tenga que ver con sufrimiento, con escasez, con sacrificio. Es muy fácil determinarlo. El tema es que solemos no ir a mirar lo que tenemos en casa. Lo vemos como en general. Pero cuando uno pasa, se centra, lo mira, inmediatamente empieza a verse en ese mundo interior plasmado de información, de creencias, de mandatos del clan, a los cuales tenemos una gran fidelidad. Es decir, si hubo ancestros que hicieron mucho sacrificio, es muy lógico que dos generaciones después se sigan haciendo sacrificio. Entonces, de repente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ir a buscar un símbolo de poder. ¿Cuál es un símbolo de poder? Bueno, el Feng Shui está plagado de símbolos, pero no necesariamente tienen que ser símbolos chinos. Puede haberlos de otra manera, de otras culturas también. Por ejemplo, colocar en el norte, o en el área del reconocimiento, o en el área del dinero, un Pegaso, lo voy a mostrar porque es tan lindo, un Pegaso, que es un caballo alado, era el caballo de Zeus, que ¿qué característica tiene? Esto tiene como símbolo es que acciono y concreto mis deseos. Imagínense, saco un símbolo de sacrificio y pongo un símbolo que ya le avisa a mi inconsciente a través de la casa, que a partir de este momento lo que yo quiero lograr a través del accionar, es que esas oportunidades lleguen y yo pueda accionarlas. Ese es uno de los tantos símbolos que van muy bien en estas dos áreas porque es un símbolo yang, es un símbolo de acción. Tenemos otros símbolos que representan todo lo que tiene que ver con la riqueza, por ejemplo, hay de diferentes formatos, esto se llama piyao, es un símbolo muy interesante para colocar en el área del dinero, porque el piyao o piyu, lo mismo, es un símbolo tradicional chino, le dicen la bestia de la fortuna, porque en realidad se dice que cuando uno tiene un piyu, automáticamente el dinero entra pero no se va, bueno, hay toda una historia que el generador cortó la cola, entonces toda esta simbología hace que los piyao sirvan para que el dinero entre y que no se me vaya, que esto también muchísimas veces tiene que ver con un estado de merecimiento, el cuánto puedo retener. Pasado determinada cantidad de dinero comienzan a aflorar creencias de infinitas, cada familia tiene las suyas, que tienen que ver con tener mucho dinero, no te hace una buena persona, las personas buenas son las que se sacrifican por obtener sus cosas, es decir, cada familia y cada clan dependiendo de sus vivencias percibe la realidad de una manera y eso se traslada de generación en generación. Cambiar esto a través de la casa y a través del pensamiento es una tarea maravillosa porque nos permite justamente a través de la simbología de la casa empezar a crear una realidad nueva. Recién dijimos abrir las oportunidades, otro tema es aceptarlas, las oportunidades, las abro, las acepto a través de mi merecimiento y ahora vamos a ir a ver el área en donde si acepto benefactores, si acepto clientes que me compren mucho, si acepto todo aquello que me venga del cielo, de donde sea, pero lo acepto y en esta situación es cuando yo digo, ok, a través de mi merecimiento las tomo y luego tengo la otra parte que la acciona. Este área tan maravillosa que tiene que ver con los benefactores que se encuentran en el sudoeste de este liven y por supuesto el cambio es el noroeste en el hemisferio norte. Este es un área espectacular porque justamente está representado esto que estamos hablando que tiene que ver de los amigos solidarios que están dispuestos a ayudarnos. ¿Cuántas veces la vida te presenta oportunidades y no lo tomás por miedo? No sé si es para mí, es como demasiado, entonces activar esta área que es muy bueno, por ejemplo, tener la televisión, excelente, colocar elementos de metal, bueno, esto es un símbolo chino que se llama Kai, se puede colocar por supuesto a través de cuadros, a través de objetos como este, de lámparas y demás, pero mantener esta simbología en donde nuevamente yo digo. Este símbolo representa la abundancia y la prosperidad en todo lo que tenga que ver con la riqueza. Entonces lo coloco en ese lugar y comienzo a activar mi interior aceptando aquello que viene de afuera como algo positivo. Entonces lo único que estamos haciendo es instalando códigos de prosperidad con símbolos que activen la conciencia de merecimiento y de crecimiento. Miren que esto todo es un trabajo en conjunto. El Feng Shui es una herramienta que me entrega la posibilidad de trabajar desde la casa, así como es adentro, es afuera, este principio de correspondencia que es fundamental, pero también así como es afuera, es adentro, instalar estos códigos que me van a ayudar también a verme desde otro lugar, ¿ok? Por supuesto que esto, hay un montón de situaciones además, tienen que ver cómo dormimos, cómo tenemos nuestra puerta de entrada, cómo tenemos nuestra puerta de entrada, es nuestro presente. A mí me ha tocado con mi trabajo muchas veces ingresar a casa, no está el timbre, ok, el timbre es el que llama a las oportunidades y no está, no anda, el timbre no me funciona, golpea fuerte porque si no, no te escucho. Y yo digo, todo eso tiene que ver, nuestra puerta es el presente, es el momento, cómo nos paramos en la vida, en nuestro presente. Y ya de entrada digo, pucha, no estamos escuchando que acá hay oportunidades que me están llegando, esa puerta tiene que estar impecable, la cerradura tiene que funcionar excelente, le tengo que poner un felpudo de bienvenida, nuestros perros fuques son los guardianes, para que no entren los maléficos de afuera, se le da mucha importancia a las energías y ni yang, yo necesito que cuando yo abra la puerta de entrada de mi casa, entre la abundancia, entre la energía vivificante a mi casa, que es mi hogar, que es mi mundo interior. Por eso también se requiere de que las puertas estén bien iluminadas, aparte de en buen estado. Y el otro punto, que es que cuando yo entro a mi casa, no tener algo que me rebote esa energía. No es bueno, por ejemplo, en frente de la puerta de entrada, tener un espejo enorme, que cuando yo hice todo ese trabajo de perro fu, la luz, la puerta impecable, remifel, pudo, algunas plantas importantes de energía, yang, para que filtren la energía, o los pacua también, y entonces cuando abro la puerta tengo un espejo que me rebota esa energía. Se sugiere esos espejos, sacarlos, ponerlos de lateral, que no reflejen y no reboten la energía que nosotros estamos trabajando para que entre de forma abundante y próspera. Muy bien. El tema de qué pasa cuando entro bien en que uno dice la primera impresión es la que vale. Es verdad. Cuando yo entro a una casa, lo primero, la sensación, esta sensación que yo veo, es la imagen de lo que está pasando en una casa. Si yo entro a una casa y me siento como aplastada, oscura, ¿qué está pasando aquí? Bueno, esa es la energía que tiene que ver con la casa. Eso hay que cambiarlo. Hay que empezar a detectar, cuando yo entro a mi casa, cómo me siento. Mi casa es luminosa, mi casa está todo el tiempo desordenada, siento que me aplasta. Bueno, todas estas situaciones no son buenas para la abundancia. Me están hablando de un tipo de energía que está en desorden, que está más allá del desorden práctico, que no está en armonía. Entonces, estar muy consciente de esta sensación que me produce mi casa, de esta sensación que yo quiero cambiar, es el primer paso para empezar a acomodar todo, para, a ver, que la abundancia fluya. Más allá del dinero, muchísimo más allá del dinero, la abundancia tiene que ver con estar en paz, que me llegue a voluntad lo que tiene que llegarme, ¿ok? Y permitir que mi casa sea la mejor versión de mí misma. La mejor versión que significa estar en armonía, estar en paz, tener un buen pasar, tener la posibilidad de viajar, de estar bien y demás, y todo eso a través de un estado de conciencia y de trabajo pleno en cada parte de la casa cuando la estoy trabajando. Muy bien, un punto fundamental que no puedo dejar de hablar. Nada en la vida te viene sin accionar. Entonces, por más que te leas un montón de libros de Feng Shui, por más que escuches muchos consejos, se necesita que acciones, si tienes el placar lleno de ropa que hace un montón que no usas, la acción tuya de ir, sacarla, regalar, la acción tuya de hay una planta que no está bien, ok, no sé, le cambiaré la tierra, la acción tuya de tirar algo que está mal, es la que pone en movimiento esta energía que nosotros estamos hablando, este ki de la abundancia que va mucho más allá, lo contiene, pero este ki de la abundancia va mucho más allá. Si vos, en este momento, sentís que tu casa es la mejor versión de vos mismo, miran que no importa, a ver, la cantidad de dinero que se tiene, la cantidad de metros cuadrados que tiene la casa, esto importa. Lo que importa es que yo entro a mi casa y digo, sí, esto me representa 100%. Entonces, esa casa comienza con todos estos preceptos que estamos dando y todos estos datos tan importantes comienzan a funcionar sola. Es como si generara una bola de nieve de energía positiva en donde llega más y más y más. Otro punto que también es como para tener en cuenta la cocina, la cocina es la productora de dinero, el espacio cocina es un lugar muy importante porque es un lugar en donde hay muchos elementos. La cocina es elemento fuego, ok, por más que hay cocinas eléctricas, digamos, lo que en realidad hacemos es cocinar los alimentos, tiene que ver con nuestra nutrición y se requiere tener ahí un cuidado en que no interactúe con el elemento agua porque el agua apaga el fuego. ¿Y en qué sentido, digo yo, no interactúe? En este sentido, cuando yo tengo, por ejemplo, arriba de la cocina un baño, entonces, por un lado tengo la cocina que es la productora de dinero, que es la que dice, por supuesto, ni hablar de quién está en orden, limpita y demás, con esto producimos. Pero arriba justo tengo un baño que el agua apaga el fuego. Con lo cual, esta interacción me está hablando de algún programa de escasez en donde me dicen mucho, no hagas, porque esos programas saben cómo funcionan, fue que en la antigüedad alguien, algún ancestro, hizo mucho dinero y por algún motivo o se fue o dejó la familia o nada, o se murió, algo pasó que se le culpa al dinero, a la cantidad del dinero, por el sufrimiento de la familia. Y esto después se expresa en la casa de una forma increíblemente perfecta, pero perfecta. Pero nosotros tenemos la posibilidad de curar la casa. En el Feng Shui se llaman curas. E interactuamos entonces con los elementos que conforman estos cinco elementos del Feng Shui y realizamos en un ciclo destructivo, lo pasamos a un constructivo. ¿Cómo se hace? Baño arriba, bacha muy cerquita de la cocina, siempre voy a colocar una planta, porque la interacción entre el agua, la madera y el fuego es lo que me cierra un circuito, me lo saca de negativo y me lo pone en positivo. Cuando nosotros hacemos esto, empezamos a darle otra orden a nuestro inconsciente, otra información a nuestro inconsciente, en donde decimos, sí se puede, realmente no pasa nada si ganamos el suficiente dinero como para disfrutar. Entonces, estas situaciones en donde absolutamente simbólicas representan, les aseguro, porque cuando se hace el análisis transgeneracional de la persona en cuestión, siempre están estas situaciones. Es como si el agua estuviese regulando el cuánto vas a ganar, tanto o no, y empiezan ahí las creencias, los mandatos y demás. Bueno, y esto, muchísimas veces también esto que hablamos, las deudas emocionales, las fidelidades emocionales, las fidelidades ancestrales, que prácticamente las fidelidades son casi una orden y nosotros no lo sabemos, si tenemos la información ahí, lo maravilloso de la casa es que lo vemos plasmadas en ella. Y que cuando también nosotros las corremos y empezamos algo nuevo como información, lo fantástico de esto, empezamos a imprimir una información a todo el clan, para atrás y para adelante, que ayuda a todas las generaciones venideras a cambiar esas creencias por creencias positivas para que en un futuro mediato, totalmente inmediato, perdón, genere cosas totalmente diferentes. Miren, la verdad es que yo he visto cambios que uno podría decir parecen increíbles, pero cuando trabaja con la lógica que se trabaja dentro de la casa, esa lógica justamente hace que las cosas resulten de una manera perfecta, simplemente es conocer cómo funciona, de hecho nosotros expresamos todo lo que tenemos adentro nuestro en esta información en una trama viviente, entre ellas es nuestra casa. En esa trama viviente están los vínculos que atraemos, el trabajo que atraemos, es perfecto esto, pero además de esto también tenemos la casa. Y la casa justamente es muy fácil de modificar, porque una vez que entiendo cómo se realizan estos cambios y pongo conciencia, porque a veces no se sabe Feng Shui, pero pongo conciencia y digo, ay, pero este cuadro me lo regalaron y nunca me gustó, lo he escuchado un montón de veces, pero era de mi suegra y me da mucha tristeza. O sea, perfecto, a sacarlo, a decirle a la suegra, mirá, esto pertenece a otro momento, y además a sacarlo y poner algo por los hijos de uno, por lo que viene, algo absolutamente motivador y nada, amoroso. Todos estos cambios tienen que hacerse desde el amor, porque lo que estamos trabajando realmente, cuando trabajamos en una casa, no trabajamos la casa, trabajamos nuestro mundo interior y trabajamos todo el de nuestro clan también. Muy bien. Muy bien. Bueno, sí. Vamos con preguntas, Patricia. Ok. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias por compartir con nosotros esta información tan interesante. Quiero que los que están con nosotros recuerden que Patricia Atraversa forma parte del Congreso Proyecta Toulouse, congreso, por supuesto, organizado por Mindalia.com, retransmitido en directo para todo el planeta a través de nuestros canales de YouTube, Mindalia Plus, de nuestro Facebook, de todas nuestras plataformas y redes sociales. Si quieres saber más acerca de las cosas maravillosas que están pasando dentro del marco de este congreso, es súper sencillo. www.mindaliacongresos.com Ahora sí, Patricia, tenemos preguntitas en el chat. Vamos con la primera, la hace Tati, ella nos acompaña por el chat de Facebook, está en Colombia. ¿Cómo un símbolo puede intencionarse y cómo se puede trabajar? Pregunto, ¿se mira y listo o cómo puedo conectarme con él? Y el mapa del sueño, ¿cómo colocarlo? Bueno, bueno, es muy buena la pregunta de ella porque muchas veces, muchas personas se hacen estas preguntas. A ver, todo símbolo, si nosotros agarramos el Pegaso, por ejemplo, que acá está, en realidad lo que vemos automáticamente es un caballo, digamos, con las patas levantadas, si yo veo esto, veo un caballo brioso. Si este mismo caballo estuviera tirado en el piso, acostado, lo que veríamos es, por supuesto, que le falta fibra, que le falta poder. Entonces, no es necesario que yo me conecte con un símbolo. El símbolo actúa porque sí. Ahora, la entiendo a ella que, por ejemplo, hay una diferencia entre eso y esto, que es un cai, que cuando yo conozco la simbología ancestral que tiene esto, simplemente, y digo, ok, le voy a decir a mi inconsciente que yo, a través de este símbolo, es como una reafirmación de lo que yo quiero lograr. Es decir, el símbolo actúa como reafirmando mi concepto de abundancia. ¿Está bien? Es que esto lo tengo que tener, este concepto de, a partir de este momento, yo reafirmo mi poder para realizar, esto se realiza desde forma inconsciente nada más, para realizar abundancia en todos los aspectos de mi vida. Es así. Gracias por esa respuesta. Vamos con la siguiente pregunta que tenemos por aquí y nos la hace Mariano. Él está en Argentina. Cuando entran bichitos provenientes de los árboles, animalitos, insectos en casa, ¿qué podemos decir acerca de esto? Sí, los insectos son todo un mundo porque depende del insectito que te está entrando a tu casa y también de lo que te produce. Voy a dar dos o tres ejemplos, pero es, en el área en donde entraron, porque no es lo mismo que esto entré entrando, suponte, en el área de tu reconocimiento, en el área del dinero, no es lo mismo que, por ejemplo, sean abejas o avispas, en donde vos la avispa te da miedo, te da, no sé, una sensación, y muchas veces, por ejemplo, hormiguitas chiquititas que van y te comen todo, que generan fastidio. El punto más importante, Mariano, es ¿qué te produce esto que está viniendo de afuera? Desde la simbología es como si yo te dijera, mira, hay algo de afuera que te está produciendo, por ejemplo, fastidio, que tendrías que ir a verlo en qué área es, y seguramente es algún agente externo que te lo está produciendo de afuera. Es así. Gracias por esa respuesta, Patricia. Vamos a continuar en este caso con Marilu, ella se encuentra en México, nos pregunta por medio del chat de Facebook. ¿Cómo puedo saber cuál es la parte norte de mi casa? ¿En qué me baso? ¿En la puerta de entrada? No, 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 no. Simplemente, si querés, tomás tu celular, que hoy en día todos los celulares te bajás una app de una brújula, y si no te compras una brújulita, te pones en el centro de tu living, y desde ese centro de tu sala de estar, te fijas dónde te marca el norte. Ahí es el norte. Para México, en realidad, tiene que tomar, para esto que nosotros estuvimos hablando, para activar el área del reconocimiento, tiene que activar el sur, no el norte. El norte es en el hemisferio sur. Gracias por esa respuesta. Vamos ahora con Tati, que nuevamente desde Colombia, pregunta, bueno, en este caso, bichitos en la cocina, insectos en la cocina. Bueno, es la misma respuesta, en realidad, porque yo, para determinar qué es lo que, en qué área está afectando, yo necesito determinar exactamente lo que tiene que ver con, que nosotros llamamos los trigramas, que están en determinadas orientaciones. ¿Entiendes? Entonces, sí, el bichito en la cocina, la hormiguita en la cocina, que se viene a comer, no sé, cosas de pancitos y ese tipo de cosas, no sé si es esto, este tipo de hormigas, porque hay infinidad de situaciones, de vuelta a lo que le decía Mariano, ir a ver justamente este agente externo, qué está haciendo y qué me produce. Súper interesante lo que planteas, porque no es necesariamente la relación que tengamos con esos elementos o cómo ellos o el vínculo que podamos tener, algún vínculo emocional, o sea, es algo genérico, o si alguien tiene una relación distinta con algún tipo de objetos, podría ponerlo donde inicialmente se recomienda que no se ponga. Vos me estás hablando de objetos, ya no estamos hablando de bichitos. Bueno, puede ser objetos o bichitos, por ejemplo, las abejas, a mí me encantan las abejas y me gustaría poder cuidarlas y, qué sé yo, preservarlas, pero a otras personas no. Entonces, no sé si me explico. Sí, te explicas, pero una cosa es que, yo amo todos los animales, absolutamente animales, abejas, todo lo que quieras, pero una cosa es eso y otra cosa es que tengas una invasión de abejas adentro de tu casa. Las vas a querer, pero las vas a ver como una invasión, ¿se entiende? Entonces hay que preguntarse, ¿cómo hago para sacarlas? En general, las abejas no son un problema, pueden ser más las avispas que muchas veces, ¿sabés qué? Se les arman los nidos por ahí en las ventanas, no pueden abrirlas, claro, sí, sí, sí. Entonces esto, sí, los panales, esta situación no me impide, tuve un caso, me impide abrir la ventana. ¿La ventana qué son? Las ventanas son los ojos del alma. Por ahí ves, entonces, si de repente, si abro esta ventana y miro, las avispas me pueden atacar. Todas estas reflexiones hay que hacer. ¿Dónde estaban esas avispas? ¿Dónde tenían el panal? En la ventana del este, que tiene que ver con la familia. Entonces, imagínate que cuando uno empieza a armar toda esa simbología, de repente la gente dice, ya sé de lo que estás hablando, ya sé. Entonces, se trabaja decodificando todo, ¿no? Es como cada casa y cada espacio tiene que ver con algo especial también. Por eso vale mucho la pena, me imagino, la consulta con un especialista que te pueda individualizar tu caso. Vamos con Sara. Ella está, bueno, no nos cuenta desde dónde nos escribe, pero escribe por el chat de YouTube que podemos implementar cuando en una pareja, una de ellos tiene pensamientos de abundancia y gratitud, y la otra piensa y siente todo lo contrario. ¿Se puede equilibrar esa energía? Es muy común esto. Es muy común. A ver, esto es como decirte, es el guiña y el ya. Porque la parte del pensamiento es la parte creadora de tu vida. La historia es qué van a manifestar en el afuera. Entonces, a ver, ¿cuál gana? Esta que es la parte de, a ver, de angustias, de no, de escasez y demás, o en el afuera está representado el tema de, no, de abundancia. Por eso es tan importante el ver al afuera, porque te digo una cosa, por ahí la persona que tiene estos pensamientos de abundancia y demás, también trae un programa de escasez, pero ha decidido repararlo a través del buen pensamiento, del accionar y demás. Entonces, lo más importante es eso, verlo en la casa, en el lugar que corresponde al área del dinero. Gracias por esa respuesta. Continuamos por acá. Te digo que hay una batería de preguntas interesantísimas. La siguiente pregunta no la hace Marlene. Marlene pregunta desde Suiza, la caja donde hace el gato sus necesidades está en mi cocina. ¿Esto puede afectar? ¿Debería llevarla detrás de la cocina? También nos cuenta Marlene que detrás de su cocina está el baño. Bueno, Marlene, mira, también es muy buena la pregunta porque hay infinidad de gente que tiene datos y que en algún lugar tiene que estar en realidad la caja del dato. Todo esto tiene que ver con en qué lugar de tu cocina está colocada. Yo no te aconsejaría nunca jamás que la pongas enfrentada, por ejemplo, que te puede llegar a dar a la cocina artefacto, a la NAFE, donde vos estás cocinando, ni descontar que eso tiene que estar impecablemente limpio todo el tiempo, absolutamente limpio y si dentro de la cocina vos la podés tener en un lugar lo más alejado de donde vos cocinás, mucho mejor. La otra podría ser en un baño, pero que te produce que todo el tiempo la puerta del baño tiene que estar abierta también. Idealmente, si hay un lavadero, el mejor lugar para colocar el baño del gatito es en el lavadero. Qué interesante, yo siento que debería haber un especial de Feng Shui y mascotas, porque las casas donde tenemos mascotas hay que hacer muchas modificaciones para darles bienestar, es muy interesante, vamos a proponer eso, Patricia. Muy bien. Luego, Alicia pregunta si la planta en el área de la cocina se coloca entre la cocina y la bacha. Sí, sí. Te voy a pedir que para los que somos de otros países de Latinoamérica nos cuentes qué es la bacha, haznos esa traducción. Ah, bueno, bueno, a ver, la pileta en donde se lavan los platos. Ok, perfecto. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Bueno, en algunos lados fregadero, por ejemplo, el frega platos. Muy bien. vamos con Edwin, él pregunta por el chat de YouTube. ¿Qué pasa con los techos? El techo de mi cuarto, de su habitación de dormitorio, es muy bajo. Fue algo improvisado que hicieron acá y el apartamento es una herencia. Hay que agacharse para poder caminar en casi la mitad del cuarto. Bueno, ok, a ver, Edwin, la historia es así. El techo, desde las representaciones simbólicas, el techo es mi techo, mi piso es mi piso. Ahí yo te diría que no sé cómo es la dinámica de tu vida, pero que solamente si podés vayas a dormir y nada más, en realidad tener un techo demasiado bajo me impide o me da más trabajo para concretar mis proyectos porque es mi techo, ok, entonces si yo lo tengo como una cosa que me aplasta me va a dar un poquito más de dificultad para concretar mis proyectos, pero si no tenés necesidad de estar mucho tiempo en tu dormitorio solo para ir a dormir es una solución. También los techos no lo vas a utilizar para ir a dormir, también los techos se desdibuja la altura cuando pongo una luz hacia arriba me lo genera como visualmente más alto, no lo puede hacer esto cuando se va a dormir, ¿no? Interesantísimo. Nos pregunta desde Perú Camila por el chat de YouTube qué significan los adornos de elefantes. Sí, muy buenos son porque el elefante está relacionado con la sabiduría, con la prosperidad, entonces realmente son muy buenos. Idealmente se pueden poner en cualquier parte de la casa, no hay una, digamos, una restricción para el elefante, pero si lo pusieras, por ejemplo, cerca de la puerta de entrada, también es como da, entre todas las cosas, da abundancia, da una sensación de sabiduría, pero también da como una situación de bienvenida. Interesante. Bueno, yo quiero que tú nos cuentes por ejemplo, dónde te encuentro, cómo son tus redes sociales, yo te quiero seguir, Patricia. Bueno, muy bien. Mi Instagram es Patricia Traversa Feng Shui y Patricia Traversa es mi Facebook. ¿Y tu página web? Feng Shui Profesional punto com. Por allí te pueden contactar para tener cualquier tipo de consulta contigo. Sí, y hay muchísima información también en la página que también pueden bajar, que eso también está muy lindo. Qué maravilla. Cuéntanos, ¿con qué te gustaría despedirte de nosotros hoy, Patricia? ¿Qué mensaje de cierre quieres para no solo tu conferencia, que ha estado maravillosa, sino este congreso al que le has dado apertura? Bueno, la verdad que me parece, lo dije al principio y me parece realmente tan importante el trabajo que hace Mindalia ofreciendo justamente esto de echar mano de la luz para colocarla no solo en nuestros aspectos interiores y en este caso, en mi caso, a través de la casa en nuestros aspectos interiores es un trabajo que se necesita en este momento del planeta y que hay muchísima gente que está deseosa de toda la información que se puede dar. Siempre muy feliz de estar aquí. Y a nosotros nos encanta que nos acompañe, es un placer poder trabajar contigo y por supuesto continuar en esta misión con gente maravillosa como tú. Le recordamos a quienes están del otro lado que estamos abriendo nuestro congreso mundial Proyecta Toulouse que es un congreso que vas a poder disfrutar por las diferentes plataformas de Mindalia porque por tres días te estamos trayendo más de 20 especialistas en riguroso directo. Si tú quieres saber más acerca de todo lo que está pasando dentro del marco del congreso incluidas las consultas www.mindaliacongresos.com Déjenos un me gusta, déjenos un like porque cada vez que interactúan con nosotros nos ayudan a llegar a una personita más por allá afuera en el planeta. Les mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Quédense con nosotros porque seguimos dentro del marco del congreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!